La delincuencia no tiene límite de edad pues hasta los adultos mayores cometen delitos. Para demostrarlo, el siguiente hecho que ocurrió en el municipio de Pasto, Colombia. Resulta que en aquella región se estaba celebrando el Carnaval de Negros y Blancos, festividad conocida por ser una de las más coloridas, cuando una abuelita se acercó a la reina con la única finalidad de poder robarle el celular cuando todos estaban distraídos. La mujer vio una oportunidad cuando la multitud se acercó a la reina para abrazarla y felicitarla, sin embargo, no pensaba que sería captada en vídeo. En la grabación, difundida a través de redes sociales, se puede ver que, con gran habilidad, la abuelita saca el dispositivo electrónico del bolsillo de la reina, segundos más tarde, la víctima se dio cuenta de que su teléfono había desaparecido, pero la malhechora ya se encontraba camino a su casa. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el robo ocurrió cerca de las 5 y 4 de la tarde horas, hora local, del 5 de enero y gracias al vídeo compartido en redes sociales, se puede conocer el rostro de la criminal. A nuestro compromiso es con toda la comunidad. Hoy, en tiempo récord, logramos recuperar el teléfono celular que le robaron a la reina del carnaval, informó el portavoz de la policía. Hasta el momento se desconoce si la víctima levantó cargos en contra de la abuelita y de ser así, ¿cuál es la condena que debería cumplir? Aquí te dejamos con el vídeo nuestro compromiso es con toda la comunidad. Hoy, en tiempo récord, recuperamos el teléfono celular que le había sido hurtado a la reina del carnaval. Diego Vázquez R. Arroba Policia Pasto. Januari 6, 2019. Con información del 5.FM y Caracol TV. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.